Así sonando la música, la vida va en nuestra radio en tiempo X Y ahora lo voy a saludar que le estaba diciendo Lo trajo el viento, lo trajo el viento Al intendente de Pampa, ya está Subi, Bandillorio Hace un poquito, está soplando un poquito el viento ¿Le parece intendente? Hombre, sí, bien, ¿cómo te va? Sí, la verdad que está fuertísimo el viento Bueno Y frío el día Y frío, ay, estamos en invierno, realmente invierno Con temperaturas de invierno Porque hemos tenido otro invierno que cada tanto un día más cálido Un día más templado, se confundía con la primavera Pero este invierno, invierno, como dicen Sí, un invierno con mucho frío Con mucho frío, para tiritar, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, intendente, después de que lo visitó Lo visitó nada más ni nada menos que el gobernador de la provincia El contador Juan Esquiareti para hacer anuncios Y todavía no habíamos tenido la posibilidad de tenerlo aquí en la radio Y estuvimos ahí haciendo la cobertura Que vino con anuncios que son muy, pero muy importantes Para el oficina de la localidad Para Campaña hasta el sur Sí, sí, la verdad que bien por la visita del gobernador Y bueno, también nos trajo buenas ayudas Así que bueno, muy agradecido de parte del gobierno Así que bueno, hay que seguir con las obras que tenemos previstas Y bueno, estamos en función con esos fondos que nos van dando Para poder terminar la plaza Que no era ningún pesado Pero empezando ahora estamos haciendo el cordón cuboneta Y bueno, parte de esos fondos va ahí todo ahí Y bueno, obviamente que la plaza Lo que queremos hacer es todos juegos Todos veredones, bancos, basureros Todas las florestaciones Así que bueno, una plaza que la puedan disfrutar la población ¿Y la plaza en qué sector va a estar ubicada? Intenta, recuérdeme Está sobre la calle Rioja Y al costado del tanque el agua, la radio Claro, al lado de la radio Exacto, ahí está ahí Ahí va a estar entonces la plaza Para eso, una inversión de 400 mil pesos ¿Sí? Como para ir pesando Como para ir pesando y lógicamente para arrancar Mucho más para hacer la plaza Pero para comenzar, bueno, se asignaron 400 mil pesos Específicamente para el tema de la plaza Que va a estar al lado entonces de la radio Y hablaba del tema del cordón cuneta Ahí vamos a recordar Me anoté las cifras acá para hacer un poquito de memoria Porque hace varios días de estos 600 mil pesos también recibieron para el tema del cordón cuneta ¿Qué necesidad? ¿Cuánto es la necesidad del cordón cuneta? Más o menos qué cantidad de cuadras o de metros que tenemos ahí ¿Y cuánto se va a hacer? No, hay mucho por hacer Nosotros hemos armado una cuadría para el cordón cuneta Por una cooperativa Para poder retirar los fondos Que los fondos son los que nos dan de la provincia Para ir haciendo Y bueno, ahora tenemos previsto 2.500 metros de cordón cuneta Que lleva el boulevard Con todo el cordón cuneta al costado también Y las calles que perimetran ahí Y los que la plaza Y después bueno, seguimos nosotros ahí Pero que todo lo que tenemos que hacer ahí Sería más o menos eso Ahí estarían trabajando con eso Y por otro lado también Algo muy lindo para los niños Para los alumnos de la escuela Reyes Católicos Ahí se va a trabajar para tener Zoom Que por ahí uno no ve de importancia Pero es algo sumamente necesario Contar con el salón de usos múltiples Porque es justamente eso Para darle una utilidad Que es multifuncional ¿Sí? Entonces decimos Eso también se va a hacer En la escuela Reyes Católicos En la parte del jardín En la parte del jardín Sí, sí, sí La obra ahora Bueno, si había gestionado Lo hemos logrado ahora Así que bueno Se va a estar empezando pronto también eso Así que los niños van a tener ahí también El salón de usos múltiples Y todavía no se ha comenzado A trabajar con ese intendente Se tiene que empezar En el plan Aurora Sí, sí, sí Una serie de trámites Para poder empezar Claro, para poder arrancar Pero bueno Las gestiones están dando los frutos Intendente, ¿sí? Y la planta se planta Se ríe Y después se van teniendo los frutos Así que bueno Enhorabuena Enhorabuena Que agradecido por la provincia De empezar a tener la respuesta Así que Claro que sí Que es muy importante Para poder seguir avanzando Y por otro lado Algo que a mí En lo personal Me puso también muy contenta Porque cuando yo empecé A ir a Pampayasta El club Atlético Unión Siempre tenía Como muchísimo movimiento Muchísima vida Y demás Y así hacen actividades Actualmente En el club Pero Hay un programa Que permite también regularizar Para después Poder obtener Mayores beneficios Para poder gestionar También Fondos Ayudas Subsidios Y para que esto Contribuya a crecer Desde lo educativo Lo cultural Desde lo social ¿No? Que están Pero están Lindo eso Y se van a Se van a agregar Se van a ser convocados Para participar del programa Te veo en el club Eso desde el club Se van a Se van a incorporar ahí Se van a registrar Sí Sí Por eso también Lo estaba hablando El gobernador Ese día que nos visitaba Por las instalaciones Que Ver qué Qué mano nos podía dar Y bueno Nos va a incluir También en un programa Ahí para Para ir obteniendo Algunos fondos Para Para revivir Un poco más Al club Claro Para que se pueda Regularizar Y después Revitalizarlo Al club Exactamente Que sea Prácticamente El club Unión Que era De la zona Que fue muy Exitoso En aquel año Sí Que la verdad Tenía mucha vida Como usted está diciendo No solamente Para Pampayasta Sino también A nivel regional Exacto Que eso Ojalá que se pueda Lograr nuevamente Intendente Vamos a hacer Un balance De todo lo que Ha vivido Como En su función Como principal Mandatario De Pampayasta A lo largo De este tiempo Que ya Vamos rumbo Al tercer año Ya Ya prácticamente Llevamos Me parece Y no me falle La memoria Dos años Y ocho Y ocho meses Y sí Porque estamos En el octavo Mes del año Y bueno Arrancamos En diciembre Exacto Así que Sí No Bien Bien Por ahí Fue un poco De aprendizaje Al principio Agarrarle un poco El ritmo A todo esto Pero bueno Siempre no parando De gestionar Y golpear puertas Y como estábamos Diciendo recién Los objetivos Se van logrando Al tiempo Así que Contento Gustoso De lo que uno Está haciendo De poderle servir Al pueblo Tanto como inquietud Y tanto como obra Así que bueno La verdad que El balance Y el objetivo Uno siempre Pretende más De lo que De lo que Se puede ir haciendo Pero bueno También sabemos Que Un periodo Muy Muy No confortable De todo lo que está pasando Pero bueno Si uno Teniendo la buena intención Y la predisposición De hacer Y solucionar cosas En eso Creo que Estamos yendo bien Y se van Logrando Obras Y Y soluciona La gente Así que Me enorgullece Poder estar en esto Y poder hacerle cosas Al pueblo Que Tanto Lo queremos Lo quiero Porque bueno Uno nació Por ahí cerca De lo que es el pueblo Y lo estamos habitando Hace un par de años Y ya viviendo Que ¿Dónde usted Intentó? No Estábamos ahí En la zona De Pampaya Hasta como en el río Que te va Vía Casud Y A 10 kilómetros En la zona rural Digamos En la zona rural Pero siempre Siempre lo visitamos Y habitábamos ahí En Pampaya Así que Me da un orgullo De poderle hacer Y ahí en Pampaya Ya está Ahora ya Nos acercamos Estamos tiritando un poco Porque está frío Pero Se viene La primavera Y ya para esa época El baldero Como que empieza a tener vida Hay un programa Que se había establecido Con distintos plazos Y distintas etapas Distintos trabajos Ya muchos se hicieron Y hay otros Que quedaron pendientes De hacer ¿Cómo estamos? No, con eso siempre El objetivo de todos los años Haciendo un 20 o 25% De obra en el balnear Es que Así Lo vamos Lo vamos Determinando Estamos preparando Otra zona más Uniendo ahora La parte roja Con la azul Ahí se está haciendo Con todo el levantamiento Se hizo poda Y ahora se va a empezar A plantar La mesa Banco Asador Y haciendo Como venimos Haciendo todas las otras partes Con estacionamiento Iluminación Agua Luz ¿Se va a extender Para el otro lado? No Ah, no, no, no Sí, sí, sí Apenas entramos Y después el medio Donde hay el triángulo Ahora lo vamos a unir A esa Bueno, estábamos Poner en marcha La fuente Y todos los juegos Que habíamos Dicho de hacer Que no logramos Terminar la impasa Porque eso Me hago cargo yo El problema Es algo que tuve En diciembre Así que lo dejamos Para inaugurar Todos juntos Ahora Ya donde está La casita Que se había sacado La casita Se va a poner Todo el parque De juego Se reforma También la compitería Con piso Y bueno Y también los baños Estamos empezando ahí Los baños Reformando los baños De la compitería Que está Estaba muy lindo El año pasado Y la verdad Que en realidad Finales del 2017 Principio del 2018 Hermosa también Con toda la parte De la playa Es muy pero muy lindo Las sombrillas Y demás Se había quedado Estéticamente muy lindo Y con otros servicios Y bueno Ahora va a seguir Mejorando un poco más Todavía Este año Cuando se quede Continúa avanzando Con el tema De la obra En materia de cobranza Ahí en el municipio Venimos bien O la crisis Ha afectado A lo que es Que los contribuyentes Se lleguen a pagar Intendente No La verdad Haciendo un balance El otro Margará 15 o 20 días atrás Con el contado Me manifesto Dice Algo Poco común Que Años complicados Tengamos buena Recaudación Buena recaudación Un poquito más Que la que pasa La gente Le dio más ganas De pagar La verdad Que agradecerle A todos Que tienen Esa predisposición Que bueno Con esa recaudación Son servicios Que estamos devolviendo Claro Se puede continuar Ofreciendo el servicio Que es obligación Del municipio Pero también Se necesita De los fondos Si la gente No paga Se ve resentido Baja la calidad Es así Exacto Se necesita La recaudación Para brindar el servicio Tanto como barrios Recolección de residuos Riego Y todo el mantenimiento Que efectuale el pueblo Así que Agradecerle a todos A todos los que tienen A predisposición De mantenerse al día Y de cumplir Se pudo completar Intendente Con el tema De los cestos Que había un proyecto Ahí muy interesante Para los comercios Si Si Se puede hacer Lo están terminando Me pasa que yo le cargo Tanto laburo Ahí lo que es la parte De taller Que bueno Se están haciendo Los cestos Están listos Los tienen que terminar De pinta No más Y ya les tienen De colar En primer lugar Las empresas Para tener prioridad Exacto Con todos Los cestos grandes Para todas Las casas de comer Comercio Y un poco De cesto chico Para todo lo que La avenida Todo lo que La fruta Claro Y bueno Después Como siempre dije Vamos a hacer Todas las obras Para ir con el Todo el pueblo Para cesto De casas Si Y eso va a ser Costo del frentista Lo tiene que pagar El frentista El dueño De la casa No Vamos a hacer Gentilmente En el municipio Va a ir colocando Los cestos Para que Dos casas Puedan compartir Pero bueno También estábamos Viendo Por el Tiro Un poquito Después se va a ofrecer Cuando ya Telo de Río Tercero Termina O que hay que Separa la basura También Bueno Por ahí Un poco diseñar Una sola vez Para cuando hay que Separa Así que bueno Vamos a ver A ver Cómo sigue La obra Está en marcha En el Río Tercero Y qué convenio Hacemos Cómo reciclamos La basura Para ir separando Que es algo Valioso Es un poco Lo que estamos Viendo De si hacemos Un cesto Después Hay que Cambiarlo con Otro Porque Hay que La separar O Vamos a hacer Un cesto Y se va a Separar Un soponer Algo Lo orgánico Y lo inorgánico Es decir Que el día lunes Se retira una cosa Que el día miércoles Otra Y el viernes Otra Claro Que también requiere Un trabajo De concientización Para que la gente Haga la separación De lo orgánico Y de lo inorgánico De lo que se puede reciclar De lo que no se puede reciclar Es toda una tarea De concientización También de aprender A hacerlo en la casa Pero se está trabajando Mucho En ese sentido Intendente Para ir cerrando A usted ¿Qué le parece? ¿Se ve en la reelección? Porque ya nos vamos Cercando al 2019 Acá cuando nos descuidemos Estamos comiendo Todos pan dulce O en inglés No, la verdad Que los años se pasan Y el tiempo se pasa rápido Es cierto Y ya estamos A dos años y pico Prácticamente a los tres Y bueno El año que viene Sabemos que Hay elección Hay elección Y hay reelección Hay reelección ¿El tema de nuevo? Ah, sí Porque Para hacer hay mucho Y hay mucho Por darle al pueblo Y hay mucho gestionado Que se va dando Se va dando Y bueno La intención es Si la gente Así lo quiere De volver a Continuar Por cuatro años Que bueno Me gustó Porque la verdad Que por ahí Suelen en esta época Suelen decir No, lo estamos pensando Terminando Pero que sea sincero También Que reconozca Que quiere continuar Con cosas Que faltan por hacer Y que requieren De más tiempo Entonces bueno Ya se considera Candidato Candidato Va por la reelección Me parece muy bien Uno lo que menos Está pensando En eso ahora Pero si me lo preguntás Hacia el año que viene ¿Cuál es la idea? Sí, la verdad que sí Porque bueno Me debo a que Hay mucho Todavía por hacer el pueblo Me parece muy bien Bueno Intendente Le quiero agradecer Por llegarse aquí a la radio Por contarnos Por contarnos De todas las novedades Que están sucediendo Ahí en la perla De la región Y buena estrella Gracias Gracias Gracias